Hablaron sobre esta sentencia que se da al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. Ellos señalaron que en general lo que hay por parte de la administración actual es una persecución política, sin embargo, evitaron referirse específicamente al caso del ex magistrado. Un poco podemos decir que evadieron las preguntas sobre este tema. Vamos a escuchar. Sinceramente, el Partido de Cambio Democrático no es que no esté de acuerdo con que se haga justicia, pero que no se haga venganza, que no se haga venganza y que no se cumpla el debido proceso. Siempre, yo como abogado inclusive, estoy de acuerdo que se cumpla con el debido proceso. Así que el Partido de Cambio Democrático siempre ha estado de acuerdo de que se lleve a la justicia a las personas que han incumplido. Pero que se haga en la debida forma. También le preguntamos al vocero del expresidente, Ricardo Martinelli, si tenía comunicación continua con él y dijo que sí, que todos los días. Sin embargo, señaló que el caso de Moncada Luna no era un tema a tratar entre ellos y que no habían conversado sobre esto. También volvió a reiterar que el expresidente ha señalado que hasta que no existan las condiciones dadas para su regreso y con ciertas garantías a Panamá, seguirá entonces en este viaje que tiene. También le consultamos por qué en estas reuniones, en estas conferencias de prensa y manifestaciones que hemos visto en apoyo al expresidente Ricardo Martinelli, no vemos parte de lo que es la Junta Directiva de Cambio Democrático. Vamos a escuchar lo que nos dijo el vocero del expresidente, quien señaló que aquí no se invita a nadie, sino que van quienes quieren estar y apoyar. Escuchemos. ¿Se han invitado a ustedes a los dirigentes de la cúpula principal a estas manifestaciones? Este no se invita a nadie. Aquí viene el que quiere venir, el que, vuelvo y te digo, en razón de lo que está haciendo y en razón de lo que cree que debe hacer. En un partido no hay nada más importante que sus bases. Sus bases son las que quitan y ponen dirigentes. Sus bases son las que salen a buscar los votos para que salgan los alcaldes, los representantes y los diputados. Son la base, el nervio motor y el corazón de todos los partidos. Y por eso que esta lucha la encabeza, ese nervio y ese corazón del partido, que es la base del Partido Cambio Democrático. Hace aproximadamente una hora, el expresidente Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de Twitter, señalaba que no tengo ningún proceso, solo hay odios y persecución política. Además, ando de vacaciones, regresaré cuando quiera. Puesto en referencia a quienes le preguntaban en su cuenta de Twitter, cuándo regresaría a Panamá a enfrentar la justicia.